¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar. Pronto esto será solo un mal recuerdo. Ya llegamos. Pronto esto será solo un mal recuerdo. Pronto esto será solo un mal recuerdo. ¿Quién pregunta? Me dijeron que podría ayudarnos. No sé quién te dijo eso. Viniste al lugar equivocado. Lo siento. Espera. Lo necesitamos. Entra. Pero pasen. No sean penosas. Luther, ¿serías tan amable de recibirles el abrigo a las damas? No le temas a este grandulón. Él es uno de los androides a los que he ayudado. Es mi compañía en esta enorme y vieja casa. Por favor, siéntense como en casa. ¿Cómo supieron de mí? Un androide. Un androide. En la calle nos dijo que usted podía ayudarnos. Entiendo. Divergente. ¿Y ella qué? Ella es humana. ¿Están buscando dónde estar a salvo? Un lugar donde puedan comenzar una nueva vida. He oído que Canadá es una maravilla en esta época del año. Paisajes hermosos, lugares al aire libre, aire puro y sin leyes contra androides. Un gran lugar para volver a empezar. Sí, eso es justo lo que queremos. Sí, claro. Yo puedo ayudarte. Pero primero hay que deshacernos de tu rastreador. ¿Rastreador? Sí. Todos los androides tienen un dispositivo de rastreo para localizarnos en todo el mundo. Todo el momento. Te voy a quitar el tuyo y así estarán seguras. Vamos. Sígueme. Ah, que la pequeña espere en la sala, por favor. No, ella siempre se queda conmigo. Claro. Es por aquí. Toda la herramienta está en el sótano. No me gusta este lugar. Ni ese hombre. Vámonos, tengo un mal presentimiento. Todo estará bien, Alice. Me quitará el rastreador y podremos comenzar de cero en Canadá. También quieres eso, ¿no? Por favor, disculpa el desorden. Necesito un lugar discreto para mis máquinas. Es ilegal quitar los rastreadores. Así que preferí discreción que comodidad. Espero que la niña no esté muy asustada. No. No, va a estar bien. Qué gusto. Por aquí, por favor. Puedes colocarte ahí. Tengo que advertirte que no será muy agradable. ¿Sabes qué es extraño? Por alguna razón desconocida, los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso es tan difícil encontrarlos. Así que no hay necesidad de quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted dijo que... Sí. La gente cree lo que quiere creer. Ustedes divergentes son muy ingenuos. Siempre me buscan para que los ayude. Y yo solo los reinicio nada más. Y los vendo. O los conservo para mis experimentos. ¡No! ¡No! ¡No quiero que me reinicie! ¡Déjeme ir! ¡Cara! Me había olvidado por completo de... ¡La niña! Enciérrala con llave. Me encargo luego. ¡Alice! ¡Alice, no! ¡Alice, no! Eso te pasa por ponerte a soñar. Siempre acaba de la misma manera. Lágrimas y desilusión, pero... Lágrimas y desilusión, pero... Parece que mami ya no se acuerda de ti. ¡Cara! ¿Qué te pasó? Ah... En fin, ya fue suficiente. ¡Ah! Me mordiste. Te enseñaré a comportarte, pequeña perra. ¡Cara! ¡Despierta, cara! ¡Cara! Vamos a la sala. Vamos a la sala. Vamos a la sala. ¡Cara! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.